Para barbearte a vos, descansar se tengo para dar A ver, vamos a rapear entonces Entonces viene la rima que comprendió Y este Gil me faneó Yo me hice el piercing y hasta el otro día Con un agujero en el naso apareció Entendés por qué sos tremendo fan Y tus rimas que nunca van Y este Gil tiene tanto escracho en la pierna Porque todo a este le dan Elga coche si le cabe siempre Y el otro día Carlito también te dio Para que tenga un café al puente Aunque el guay te huajo que le pegue no entendió ¿Verdad? Mira el rey colombiano 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 Y si en mal lugar ¿Para qué querés que nos crees? ¿Para qué querés que nos crees? Ay y encima esto sale Como si fuera un ato Disastre no sé qué onda Conturra para mí que siempre boludo agarra al sun Cualquiera cree que se crees malo Solo mostrar su maldito puto carácter ¡Eh! ¡Papero! ¡Y encima! ¡Emprega a los caras! ¡No me sale muy horario! ¡Ey! ¡Buscal la rima al diccionario! ¡Eh! ¡No sé si me pones, señora! ¡Prega! ¡No me acuerdo! ¡Te dije que yo más vuelto! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Yo me pongo! ¡Eh! ¡Dio violento! ¡Tágase esa! ¡Me voy a empezar! ¡Un aplauso! ¡Me aplauden ahí! No me dame que tiro, porque si no se va a quejar la putita que no está en cuenta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Con el suicidio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con el suicidio! ¡Eh! ¡Con el suicidio! Me pareció muy formal adentro cuando siento el guiso. No sé si ahora, pajero, como siempre te daba sus ventajas, porque ahora esto solo es un principio, boludo. Encima me parece loco cuerda, no me importa en que rapea, esto guacho, ¿quién lo aleja? No sé. Encima te la dije, me la agarro a tu vieja. Si tenés rimas, no soy muy recta, pajero. Encima te lo dije, nunca te salvás. ¿Qué onda vos nunca adelantás? Te miro a los ojos, vos te asombrás. ¿Qué onda si cuando te miro ahora te asustás? No sé. Encima mucho, yao. Veo que ahora te haces aos. No sé si esto va a disparar, pero cuando hago eso sale. Ay, me perdí, me parece ahora sorprendido. Me importa si contorran, nunca va a sentir. Ay, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Ay, 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 ay. Entonces viene mi freestyle que siempre tiene cualidad, y que de vos pases no encuentro probabilidad. Es verdad, yo no tengo cáncer, me peleé, pero por respeto a la enfermedad. Es una técnica técnica, para que entiendas que no aguanta la réplica. Porque soy recadón, y tu rima es estética. Otra vez, este tiene un... Ay, man, no se queda con la magnética. No puede. Ey, este hace un suicido, no sé qué dijo, pero cuando yo te miro, diste tu último suspiro. Ya, entonces viene otra vez, la rima que viene y siempre compro B. Y este me copia hasta la muletilla, porque su estilo nadie lo ve. Enciende, y en esto ya lo hacemos. Ey, a vos, ey. Ey, entonces viene tu rima que siempre hay, el de rebote. Este pide el festejo, y el festejo viene después del agote. Ah, no, llegó otra vez. Jurao, 3, 2, 1, vamos a cuento. Vamos a su receso de 5 minutos.